Música 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 Hoy Dios, no puedes hacer las cosas como las que haces tú. No puedes pagar, ni con ejército, más con tu santo espíritu. No puedes pagar, ni con ejército, más con tu santo espíritu. No puedes pagar, ni con ejército, más con tu santo espíritu. No puedes pagar, ni con ejército, más con tu santo espíritu. Hoy Dios, no puedes hacer las cosas como las que haces tú. Hoy Dios, no puedes hacer las cosas como las que haces tú. No puedes pagar, ni con ejército. No puedes pagar, ni con ejército. No puedes pagar, ni con ejército, más con tu santo espíritu.